Sopa de Caracol Sopa de Caracol Sopa de Caracol Cintura muela De una forma especial Que tu viniste este mundo Pa, pa, pa 1, 2, 3 Pa aquí 1, 2, 3 Pa allá Así que se lo explico facilito Comenzamos con la derecha Si tu quieres bailar Mami, aquí estoy yo Me dicen que tu te enferma Eso te lo curo yo Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Hey! Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo. Me dicen que tú te enfermas, eso te lo juro yo. Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Hey! Disfruten de la vida bailando a ritmo de sopa de caracol. ¡Hey! Pendiente al concurso Elvis Crespo Live. Es la cosa. What's up? Mi Crespo. Mi Crespo. Pequena. Échete pa' acá. Ay, mamita, está enfermita. No te preocupes que te tengo sopa de caracol. ¡Hey!